Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la inspiración, la motivación y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy quiero presentarles a una mujer de retos, llena de ganas de ayudar y seguir creciendo, de excelente actitud alegre, propia de una colombiana y sobre todo con un corazón que desborda amor por Dios. Se llama Eneira González, nuestra inspiración hispana de la semana. Eneira se dedica a la asesoría de finanzas con especialidad de protección de activos con su marca AMSIS Services. Es una mujer que aparte de su carrera profesional, se dedica a edificar vidas y tiene mucha pasión por impactar su comunidad, en especial las mujeres. Es fundadora de PDF, el cual es un programa transmitido por Facebook Live y el que está enfocado en levantar y establecer a la mujer contemporánea. Ella abre hoy su corazón para contarnos cómo logró su realización en los Estados Unidos. Eneira, bienvenida a Inspiración Hispana, es un placer tenerte aquí. Para mí es el placer, Marcela, gracias por invitarme, es un privilegio. Hace 20 años saliste de nuestra bella Colombia con destino a Europa, pero el timón giró hacia Panamá donde estuviste varios años. Cuéntanos, ¿qué te trajo a los Estados Unidos después de estar en Panamá? Es el mismo sueño. Mientras que el sueño no desaparezca, el sueño te va a llevar a donde tú quieres ir. Siempre mi sueño desde pequeña fue conocer los Estados Unidos y no era que sabía mucho, porque hace muchos años la tecnología no nos hablaba mucho, pero siempre fue mi sueño. Sino que el Señor te permite hacer paradas con un propósito. ¿Qué barreras se presentan a una mujer como tú que viene con ganas de emprender y seguir el ritmo de trabajo que siempre habías llevado? Fueron muchas, Marcela, pero no fueron tantas como las expectativas que traían. Siempre van a haber barreras, sea que uno salga de Estados Unidos para otro país o de otro país para Estados Unidos. Son parte de la vida. Pero las barreras no tienen que ser ni más fuertes ni en mayor número a las expectativas y al sueño que uno trae. Y una de ellas pudo ser la barrera del idioma. Yo entiendo cómo a veces personas se sienten cuando están recién llegados y escuchan hablar y no entienden nada, tú sabes, por la barrera del idioma. Es frustrante, ¿verdad? Es frustrante a veces que no te puedes comunicar como tú quisieras ni aprender a cambiar el oído a la manera rápida como uno quisiera. La barrera cultural también es una de otras porque uno trae unos conocimientos y unas costumbres y unos hábitos culturales y vienes acá y encuentras otros y es más, encuentras diversos porque Estados Unidos es multicultural. Eso y la rutina de trabajo, ¿no? En Colombia tenemos unas horas diferentes, digamos que hacemos más descanso, no trabajamos los sábados. Había como otro horario de trabajo y aquí al comienzo hay que trabajar bastante para uno poder llegar a cumplir las expectativas de ingreso y económicas. ¿Cómo llegas a ser asesora financiera y tener tu propia compañía AMSI Service? Asesora financiera fui desde Colombia, Marce, pero yo pienso que con honestidad y con humildad lo digo, fue la misma necesidad. Es decir, uno llega a desarrollar cosas y actividades y ocupaciones que realmente ni siquiera están conectadas con el sueño de uno, pero que la circunstancia y quizás la falta de recursos te llevan allí, pero también el tener talentos y el tener ciertos dones que Dios te da, también te llegan a desarrollar actividades que te van a llevar a donde tú quieres. Cuando estaba en Colombia, tuve mi empresa de negocios, importaba accesorios de mujer y me quebré por unas malas decisiones de mi socio, me quebré. Y entonces al verme quebrada, uno de mis clientes me dijo, vente a trabajar conmigo y me fui a la Nissan, o sea, a la venta de autos. Primera vez que iba a vender un auto y me fue muy bien en ventas, ya iba a ser promocionada a directora comercial de ventas y cometí un pequeño error y me votaron, me despidieron. Pero un error porque quise ayudar a un cliente en áreas en donde no me era permitido y no lo tenía muy claro. Entonces, como que no encontré vender un auto mejor que Nissan, encontraba otros trabajos que para mí eran inferiores. Yo dije, no, no me voy a ir de Nissan a vender otros autos. Si me fui de Nissan es para vender un auto de mayor gama. Y no encontré, y una gran amiga me llevó a Seguros Bolívar. Y en Seguros Bolívar, desde muy joven, empecé a aprender sobre protección, sobre protección. Y me dieron otras enseñanzas y dije, esto me gusta. Hasta que salí a Europa. Y así fui a Panamá e hice lo mismo, asesora financiera en seguros. Trabajé con compañías internacionales. Y me fui dando cuenta después que cada entrenamiento que Dios me ponía era para equiparme para algo mejor. Y así estuve. Así que fue eso básicamente, pero lo he disfrutado. Lo he disfrutado, Marce. A partir del fracaso, te abrió las puertas a nuevas oportunidades. Así siempre pasa, Marce. Siempre. Por eso es que nosotros tenemos que tener una actitud de expectativa y de saber que cada situación que Dios te permite vivir es un equipamiento para transicionarte a algo mejor. Va a depender de la actitud con la que nosotros vivamos esos procesos para que podamos ser promovidas a poco tiempo. Esa sí es la actitud. Pero ha sido así, Marce. Ha sido equipamiento. Y hoy me doy cuenta que todo lo que el Señor va poniendo en el camino de nosotras es para llevarnos al destino que Él quiere. Tú desempeñas muchos roles como lo desempeñamos muchas mujeres. Eres esposa, madre, empresaria. Y fuera de eso, una mujer de fe con su propio programa y persiguiendo al Señor. Así es. ¿Es posible combinar con éxito todos esos roles? En este momento de mi vida, sí, porque he aprendido las prioridades, como Dios las estableció en la Biblia. En la palabra de Dios dice que, Él nos dice que primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se viene añadiendo. El Señor añade todas las cosas. También he aprendido de coach y de ti también cuando hemos tenido sesiones que me has enseñado a cómo administrar el tiempo. Entonces ha sido un proceso. No ha sido fácil porque no fue una disciplina de mi infancia. Conocer cómo, cuáles eran los roles primordiales, cuál era el nivel de prioridades, ni cómo administrar el tiempo. Eso ha sido un proceso de aprendizajes. Pero hoy en día sí puedo decir que puedo saber quién es primero. Dios es primero. Las cosas de Dios son primero. Mi familia viene después. Después viene el trabajo. Y hay veces en la vida en los que tenemos que trabajar más horas de los que podemos estar en la presencia de Dios o con nuestros hijos. Pero tienes que estar consciente que son temporadas en las que después tienes que compensarle a Dios, compensarle al ministerio y compensarle a tu familia el tiempo que has separado para otras actividades. Pero siempre es saber que Dios nos manda a tener un balance, un balance, un balance en todo. ¿Cuál crees que es la fórmula para destacarse profesionalmente en los Estados Unidos? Marce, si alguien quiere ser águila y volar como las águilas, uno tiene que rodearse de águilas. Si uno se rodea todo el tiempo con gallinitas, uno termina actuando como ellas, siempre picando aquí, tú sabes, y nada, rastreando siempre. Si alguien quiere ser como el águila y parecerse al águila en todos sus procesos, tiene que reunirse con águilas. Punto número uno en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, rodéate de la gente correcta. Rodéate de gente que pueda edificar tu vida. Ya sea porque tú puedas admirarlo, ya sea porque te dan apoyo emocional y espiritual, ya sea porque te dan los recursos, las herramientas. No quiere decir que tú seas una persona arribista, que siempre estás buscando gente que te dé, porque hay que reunirnos con gente que nos necesiten a nosotros, ¿verdad? Apoyarlos, ayudarlos, pero para tu crecimiento tienes que reunirte con águilas. Tú tienes un ministerio de un programa muy popular, muy conocido en Facebook que se llama TDP. Cuéntanos cómo llega TDP a tu vida. Como llegan todas las cosas que Dios nos manda. Desde el 2010 estaba acumulando y estaba coleccionando las jarritas de té porque me encantaban. Me encantaban, me gustaban y unas me las regalaban, otras me las encontraba, otras las compraba. Y ya tenía una buena cantidad y un día me estaba preguntando por qué. Porque siempre las personas cuando venían a mi casa las veían en mi cocina así ordenadas y me preguntaban por qué, por qué tienes, por qué te gusta. La gente es muy curiosa. Entonces un día la pregunta me la hice yo misma. Me pregunté, ¿y por qué me gustarán tanto? Y tomé una, ¿no? Y me la puse a mirar. Ah, porque las estaba lavando. Porque una vez al año las lavo a todas, les doy un bañito. Entonces vino esas respuestas. Le conté a una buena amiga, muy querida, muy querida. Le comenté, oye, mira, hay algo que estas teteras me hablan. Yo tengo que hacer algo con estas teteras, pero Dios me está hablando de esto, de contenido, de ser una vasija que se llena de contenido para poder dar, para poder ministrar a otros, para poder beber. Oye, pero claro, una jarrita de té. Y las miraba y hablaba. De eso fue generando ideas. Y un buen día, hablando otra vez con esta buena amiga, que un día van a saber en mi libro quién es, me regaló Jeremías capítulo 18. Entonces empezamos a hablar de eso. Y yo, claro, ahí estaba la parábola del farero con la jarrita en sus manos, ¿no? Hecha de barro. Y esa palabra a mí me ministró desde que yo la había leído muchas veces, pero a veces el Señor te manda la palabra. Y uno no le es revelada en el momento, sino que es revelada en el momento que a él le plazca. Y en ese momento empecé a leerla y a leerla. Me gustaba. Me vi en sus manos. Vi todos los procesos por los que he pasado. Y yo decía, wow, para eso fueron las jarritas de té. El Señor me confirmó. Y empezaron a llegar mensajes. Y esa misma amiga me mandó otro mensaje. Otra amiga me mandó otro mensaje. Y ninguna de ellas estaba conectada con el asunto hasta que eso me dio convicción de que por alguna razón esas jarritas de té habían estado llegando a mi vida. Y una y otra, y por aquí regalos, y las compraba y las quería. Me gustaba verlas allí. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo conmigo en los últimos meses. Es dándome más ideas y más visión acerca de qué. Porque Tedefe no es solamente un programa que está en Facebook, que puede llegar a miles y miles de mujeres, ¿verdad? Y llevarles un mensaje que las edifique, un mensaje que las instruya en la palabra de Dios. Sino que Tedefe va más allá de eso. O sea, la misión y visión de Tedefe, mi visión final, es escribir los libros que han estado en mi corazón. Que no solamente van a ser basados en un testimonio de vida. En donde el Señor se ha glorificado en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi familia. Y en personas que yo he conocido en mi caminar. Sino que va a ser un ministerio. Es un ministerio de mujeres. Un ministerio que va a edificar mujeres. No solamente aquí en Estados Unidos. El Señor me ha hablado de otros países. Eso me mantiene a mí muy contenta, Marcela. Es un sueño que yo lo veo. Falta mucha tela por cortar. Pero cuando viene de Dios, tú lo ves claro. Lo puedo ver claro. Personas que ni siquiera saben lo que está en mi corazón. Me han venido a decir, mira, yo te he visto a ti haciéndote de fe en esto. Y yo he visto esto. Y yo digo, padre, pero ni siquiera lo he hablado con esa persona. Esos son, tú sabes, como mensajes que te dan convicción y te afirman en lo que Dios te ha regalado. Bueno, si te pudieras sumarte, ya sea una tacita de té o una tacita de café con tu pasado. ¿Qué le dirías? Me gusta el café por placer. Pero me gusta el té por la sanidad que trae. Tú sabes, los otros días yo estaba mirando diferentes teteras que tenía enfrente de mí. Y me puse a analizar también varias cajas de té que tenía en mi pantry, en mi despensa. Y hay diferentes tés, ¿no? Hay té dulce. Hay té que son para apaciguarte, para calmarte, para dormir. Hay tés que son amargos para los intestinos. Hay tés que son amargos también para limpiar el páncreas, el hígado. Y hay diferentes tés, hay tés laxantes, ¿verdad? Entonces, hay un té para cada día. Pero el café me lo tomo por placer porque me gusta el café también. ¿Qué le diría el pasado, Marcela? Le pediría que me recordara su nombre. Porque el pasado hay que olvidarlo si te amarra. Si el pasado no te hace bien, tú tienes que olvidarte de él. A veces tengo que preguntarle su nombre porque tengo que traer memorias a mi vida para poder decir, Señor, de allá me has traído. Lo invitaré a tomarme un café, pero solo para recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. No para amargarme, no para culpar a los que estuvieron en el camino, sino para darme cuenta de dónde Dios me ha traído. Porque uno tiene que ser agradecido con Dios. Y hay que hacer memorias. Pero el pasado no debe estar en tu vida para anclarte, ni para retener tu caminar, para perseguir las promesas de Dios. El pasado no puede ser un obstáculo en la vida de nadie. Entonces, habría que preguntarle su nombre y después me tomaría el café con él. ¿Cómo te proyectas personal y profesionalmente al futuro? Yo me considero una mujer de negocios, aunque me ha costado mucho. Uno de los retos que he tenido desde que comencé mi carrera es que me tengo que sentar con las familias en un ambiente casi íntimo, ¿no? Porque hablar de las finanzas requiere un voto de confianza, ¿verdad? Meterse allí en esa parte tan sensitiva de las familias requiere un voto de confianza. Entonces, para uno vender un producto o vender una estrategia de seguros o vender un servicio, uno tiene que aplicar ciertas reglas técnicas, ¿verdad? Porque estamos hablando de ventas. Ese ha sido mi reto durante toda la vida porque cuando me siento como una familia o un individuo, inmediatamente empieza a fluir lo que está en mi corazón, que es la pasión por las almas, la pasión por ayudar, y termino involucrada en asuntos de la familia que no tienen nada que ver con dinero. Lo que le toma a cualquier persona quizás 25, 30 minutos hacer una venta. A mí mucho tiempo me toma quizás hora y media, dos horas, tres horas he estado en la casa de una familia, pero hemos hablado 10, 15 minutos del asunto que a ellos les interesa financieramente y hemos hablado de sus asuntos personales, familiares, que tienen que ver con restauración, el compartir la palabra, escucharles, conciliar, me ha tomado dos y tres horas. Allí fue donde me he dado cuenta que el Señor había depositado un don en mí, que es el don de restauración y conciliación. Pero sinceramente me veo implementando estrategias de negocio porque me gusta el negocio, me gusta ayudar a otros. Yo tengo muchas amigas que sacaron sus licencias financieras porque yo las invité y les dije, mira, saca tus licencias así, puedes trabajar así, les di cierta inducción, algunas les di entrenamiento, me gusta que otros puedan surgir económicamente, pero eventualmente estoy tratando de armar un grupo de profesionales en los que yo pueda trabajar las finanzas más integralmente porque yo creo que una parte de las finanzas afecta a la próxima. Entonces no quiero ser una persona que nunca ha querido ser alguien que vende un producto y ya no me ves más. No, me gusta mirar la foto completa de tus finanzas y si es posible conectarte. Mira, aquí hay una deficiencia, aquí hay una inconsistencia, vamos a trabajar aquí, tengo alguien de mi confianza que te puede ayudar. A mí me duele cuando las personas, por ejemplo, llevan 20 años pagando renta y nadie les ha dicho, mira, tienes que pagar estas facturas, arregla tu crédito, compra tu casa, crea activos, protege tus activos, deja legacy, deja herencia, porque es cultural, es bastante trabajo enseñar a los hispanos especialmente a que construyan, a que sean emprendedores quizás, a que guarden, a que tomen seguros de vida porque piensan que alguien va a fructuarse si ellos mueren. No, hay que cambiar esa mentalidad. Nosotros estamos llamados, y lo podemos ver en la Biblia, a ser herederos. Nosotros no podemos estar viviendo la vida reaccionando a las circunstancias y dejando a los que vienen atrás pobres, y dejándole a los que vienen atrás facturas por pagar. Qué triste es que a veces los hijos tengan que recordarse de sus padres por lo que fueron, pero también es que estamos pagando la deuda que nos dejó mi papá. Es que tenemos los biles de ambulancia porque mi mamá la llevábamos cada rato al hospital y hay 50 mil dólares en biles de ambulancia y ya hay 60 mil dólares, y gente que deja deudas de taxes, dejan las casas endeudadas. O sea, falta de conocimiento, pero también es falta de ser determinados. O que, ¿sabes qué? No vamos a hacer lo mismo que hizo mi tía, no vamos a hacer lo mismo que hizo mi abuela. Gente viene aquí a este país, Marcela, y terminan más quebrados que cuando estaban en su país. Porque no planean, porque no se educan, no buscan a las personas correctas quizás, pero esa es la parte donde a mí me gusta y me gusta. A veces es frustrante, Marcela, porque, ya te digo, es cultural. Pero gracias a Dios, el Señor me ha bendecido con gente que me han escuchado, han tomado sus decisiones, siguen conmigo después de 15 años o 16 años que ya llevo en Estados Unidos, llevo más de 16 años haciendo esto, la misma práctica. Estoy hasta ahora muy contenta y agradecida con Dios porque tengo amigos y clientes que me aprecian. Ha sido de bendición, Marcela. Estoy muy satisfecha. ¿Y tus planes a futuro? ¿Cómo los ves? Mi plan es a futuro. Estoy haciendo ajustes en mi empresa para delegar a otros. Estoy armando un equipo, Marcela, porque yo creo que uno, he aprendido por ti y algunos consejitos que he leído, que uno no lo puede hacer todo solo. Si uno quiere transicionar y perseguir el sueño, que mi sueño es, Marcela, poder proyectar a la mujer lo que llevo por dentro, proyectar a la mujer, inspirar a la mujer, pero basado en lo que dice la palabra. Mira, la palabra de Dios es real. Hoy en día estamos tan ocupados que nos olvidamos que todo está en la palabra de Dios. Hay promesas maravillosas que si las conocemos y las entendemos, vamos a vivir y vamos a respirar por esas promesas. Yo me veo predicando la palabra de Dios full time, pero tengo que estructurarme con personas de mi confianza para dar un poco de lo que he construido para que otras personas de mi confianza y que sean tan profesionales y tan éticas como mi práctica puedan trabajar conmigo y llevarte de fe a otro nivel, sacar los libros que tengo ya, ya están allí en mi corazón y están en borrador, pero van a salir. Y el ministerio de mujeres que el Señor ha puesto en mi corazón va a ser grandioso. Estoy trabajando para Comunidad Casa de Pan con los pastores Andrés Martínez y la señora y la pastora Bexayda. Muy, muy, muy hombro a hombro con ellos y la visión es muy ambicioso, es muy ambicioso porque hay mucho por hacer allá afuera. Hace mucha falta que las mujeres de hoy conozcan y se empoderen de la palabra de Dios para que puedan transmitirle a sus hijos y las próximas generaciones estén empoderadas en el conocimiento de la palabra de Dios. Que sean Josués, que sean Esther, que sean Déboras, que esta generación pueda ser cambiada más en la impactada. ¿Cuáles tres consejos le darías a las hispanas que buscan realizarse en este país? El primero es que te agarres de Dios, pero que te agarres de Dios en todo tiempo. Que no tengas a Dios como un 911, como un número de emergencia. Que tengas a Dios de la mano para que puedas vivir en la tierra prometida. Para que no vivas en el desierto todo el tiempo clamando por un milagro. El desierto se hizo para aquellos que todavía no se les ha revelado Dios. Pero cuando tú buscas del Señor y el Señor te es revelado, tú vas a vivir en la tierra prometida. De bendición en bendición. Eso es lo primero. Segundo, Marcela, hay que superarse. Hay que superarse. Donde quiera que tú estés. No estoy hablando solamente de la mujer que está aquí en Estados Unidos. Estoy hablando de la mujer que también está en otros países. ¿Sabes? Hay que superarse. No seas conformista. No te conformes. Hay que siempre explorar nuevas oportunidades. Aprender un nuevo idioma aunque estés en tu país. Aprender un nuevo arte. Leer libros. Ser libres en Dios. Ese es el tercer consejo. Ser libres emocionalmente. La mujer que no es libre emocionalmente no puede avanzar. Porque sus ataduras emocionales siempre la van a hacer equivocarse y tropezar con la misma piedra, quizá. ¿Sientes que eres una hispana realizada? Completamente. Convencida. ¿Qué te hace sentir así? Por la plenitud que tengo en mi corazón. Hay muchas cosas por lograr. Pero es importante saber cómo te sientes contigo misma. Si el Señor me llamara hoy a su presencia pudiera decir Señor, todavía me llevo sueños contigo pero estoy plena en Él. La plenitud. Eso no lo compra el oro, no lo compra el dinero. Pero la plenitud. De no haber sido asesora financiera y especialista en protección de activos ¿a qué te hubieras dedicado? En materia de negocios siempre me gustan los activos y me gusta proteger. Todo lo que sea proteger. ¿Sabes? Cuando yo estaba en Panamá yo me hice realtor. Fui licenciada con una de estas franquicias muy reconocidas. Pero ¿verdad? Qué chistoso. Saqué la licencia y en la misma semana me doy cuenta que estoy embarazada. Entonces pasé la licencia y en ese tiempo empezaba un boom, boom hablando de materia de crecimiento Panamá. Estamos hablando del año 1999-2000. Panamá es una metrópoli a razón de este boom que hubo. Entonces sacó la licencia y tenía que dar un vuelco a mi vida. Yo dije, me voy a los Estados Unidos, no me puedo quedar más aquí, embarazada, una situación muy terrible que después la comentaré en mi testimonio. Entonces no desarrollé mi práctica como real estate, como realtor. Cuando vine a Estados Unidos quise sacar la licencia de realtor en el 2000 y en el 2001, pero era tan costosa para mí, la licencia tan costosa, costaba casi 900 dólares. No era accesible para mí ese gasto. Entonces volvió la necesidad a llevarme por otro rumbo. Yo dije, bueno, pues no puedo pagar la licencia de realtor, me pago la licencia de seguros que solamente vale 200. Entonces la saqué y me enfoqué en eso porque ya traía una experiencia de Colombia y de Panamá. Vivimos por allí y en eso me fui especializando, saqué las licencias que se necesitan para ser un consejero financiero, mi licencia de mortgage para saber cómo operan los mortgage, la licencia de inversiones para saber cómo funcionan los cuentas de retiro, el stock market, todo esto, ¿verdad? Pero no termino, no termino, Marce, porque si te das cuenta, el tener un hogar es proteger a la familia, el tener un hogar, como que eso a mí me gustaba, el poder ser, yo partícipe, que una familia tenga su propia casa, como que su familia allí y protegerlos. Ahora que no soy realtor, pero que trabajo en el área de seguros, yo trabajo en la parte de proteger la casa, proteger la propiedad, proteger los activos, los ingresos, proteger la vida, digamos, el estatus de vida, la dignidad del hombre. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Quién va a pagar tus obligaciones? ¿Quién va a educar a tus hijos? ¿Qué pasa si tú mueres? ¿Qué pasa con tu viuda, con tu esposa? ¿Tendrá ella que casarse con otro para que la ayude? Que ella no se vea en esa necesidad, sino que ella esté financieramente protegida para que sus hijos no tengan que ir donde el tío a mendigar ni donde la tía, sino que sean huérfanos, pero que estén, que su estatus de vida sea igual. Eso me gusta, proteger. Yo creo que hubiera sido esa misma área, pero yo creo que si le pudiera reclamar algo al pasado, o a mí misma sería no haberme preparado años anteriores en el conocimiento de la palabra para estar predicando hoy en día al mundo de la manera que yo quiero hacerlo. Pero eso viene porque el Señor restituye lo perdido. Y todo al tiempo de Él. Así, así es. ¿Cómo podemos hacer que entendamos la importancia de tener un seguro que proteja la vida, la salud y los bienes? Sería muy bueno que hubieran muchas más personas haciendo lo que yo hago, llegando a las familias con un corazón de verdad convencido de ayudar, de educar. Eso sería bueno, pero el individuo que escucha esta entrevista y quizás la pregunta le causa un poco de preocupación, de inquietud, hazte la pregunta. ¿Eres eterno? ¿Amas tanto a tu familia? ¿Que podrías tomar la decisión de pensar cómo sería la vida de ellos si tú faltas hoy? ¿Qué va a pasar con ellos? Es amarlos tanto que tú digas, ¿sabes qué? Aun cuando yo no esté aquí hoy, si no regreso, lo que yo haga por ellos se va a quedar con ellos. No puedes estar hoy, esta noche o mañana como algunos de nuestros amigos o conocidos que salieron un día y no regresaron, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis pequeños? ¿Qué va a pasar con el de 15 que todavía le faltan 10 años de universidad, de desarrollo? ¿Qué pasa con mi mujer que ha estado conmigo lealmente? O viceversa, las mujeres tienen que tomar acción en sus finanzas, no esperar oh, mi marido es el que se encarga, mi marido, tu marido se fue y no se encargó y ahora estás pasando trabajo. Es decir, la mujer tiene que apersonarse del asunto de las finanzas. Para conocerte mejor, ¿cuál es tu lema de vida? Vivir para servir. Además del Señor, ¿en quién más te inspiras? Me inspira lo que Dios ha hecho en mí. Me inspira el ver que me ha sido revelado como el Señor a pesar de que permite ciertos sufrimientos en tu vida y permite ciertas traumas y ciertas circunstancias que son duras en tu vida. Cuando el Señor tiene propósito contigo, todo esto lo revierte en bien. La inspiración que a mí me da Marcela de servirle al Señor es que a pesar de todas las cosas que en el pasado me tocó vivir, Él me cuidó, me protegió y armó las piezas para que yo hoy en día sea la persona que soy. Un motivo de alegría que te pone a brincar en una pata como decimos en Colombia. Un motivo de alegría para alegrarme genuinamente porque hay muchas formas de estar alegres. Yo pongo aquí un vallenato que me guste, un vallenato sano y yo me alegro un ratito, ¿verdad? Y yo pongo un merengue de Juan Luis Guerra y también me pongo alegre, ¿cierto? No, alegre el estado permanente, una alegría y un gozo son las promesas que Dios tiene escritas para mí. Dios dice muchas cosas buenas de mí. Me pone contenta que aunque afuera alguien te ofenda, alguien te saque de tu vida o alguien simplemente no le caíste bien, yo voy a la palabra de Dios y yo veo lo lindo que Dios habla de mí, eso me pone contenta porque esa palabra nunca se equivocó, nunca se equivocará y es permanente por los siglos y los siglos. Imagínate qué más tú quieres en la vida. ¿Algo más que te gustaría agregar? Estoy contenta que tú estés en esta misión, estoy contenta que Dios me haya elegido a mí para hablarle a la mujer y para levantar a la mujer porque la mujer tiene una misión maravillosa aquí en la tierra. La mujer necesita despertar y activarse y conectar con Dios que ya no puede estar en el letardo y esperando que las circunstancias lleguen, tú estás para impactar y para cambiar, para empoderar a otras. La vasija no es más que una vasija frágil pero llena de un contenido valioso dispuesta a servir a otras, a servir a otras, para que otras sean sanadas, para que otras sean restauradas. Ceneida, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Pero más te doy gracias por llevar esa palabra de fe, de alegría, de esperanza a otras mujeres que de verdad la necesitan, están sedientas de escuchar la palabra de Dios y tú estás siendo muy obediente y un gran instrumento del Señor para comunicar la buena noticia de Él. Te doy muchísimas gracias por eso. Marce, siempre estaré a la orden, siempre estaré dispuesta. Bueno, y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verles de nuevo los correos virtuales vizuanarrealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Chao, Marce. Bye, bye. Chao, 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 Chao,